¿Quién es? Me llamo Chimichanga 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 Hola amigas y amigas, buenas noches tengan todos ustedes Tenía días de no venir por acá porque ustedes ya no me quieren Así me ha dicho la Gabriela, no sé yo, eh Pero hoy, mira, está su reloj, me prestó, mira la mujer, ya es buena gente, esa es mi amiga Pues hoy vine a tocar aquí la puerta que me dijo la Gabriela que toque aquí Y que hay una sorpresa para mí, yo no sé qué sorpresa es usted Pero vamos a tocar a ver qué pasa, quién nos abre la puerta y cuál es la sorpresa Uy, se apagó la luz otra vez Uy, ya se apagó la luz otra vez Bueno, tenemos visitas, vamos a ver quién será la visita ¿Quién es? Me llamo Chimichanga ¿Chimichanga? Sí, soy la psicóloga de Chimichanga Ah, hola, la psicóloga Buenas noches Uy, buenas noches Chimichanga Llegó a mi psicóloga, más adelante Me había dicho, mi amiga aquí está bonita, pero como que la veo más bonita yo, así como que Me cae, me cae bien, me cae bien Ay, muchas gracias A usted por recibirme acá, mire Buenas noches ¿Y cómo ha estado? Pues muy bien, gracias a Dios Bueno, mire, si me voy a presentar, yo soy la psicóloga Chimichanga Ahí me presento Mucho gusto, mucho gusto Yo también yo necesito una psicóloga Y aquí vengo a ayudarle por lo que usted quiera, ¿ok? Bueno, yo no sé, mi amiga me dijo que viniera a tocar la puerta y que había una sorpresa para mí Yo no sé qué sorpresa, me dijo que aquí me van a hacer algo que no sé qué Pero yo no sé qué me van a hacer Ah, bueno, ahorita se sienta, pase adelante, le voy a presentar aquí a mi familia Y luego usted se siente y ahí le diré la sorpresa ¿A dónde paso? ¿Para allá? Pásenle para acá Muchas gracias Que bien pueda Qué bonito, aquí donde vive usted En su casa Está bien bonito, lo único que, ahí la luz como que no me prendía Sí, es que hay un problema ahí, es que no la conocía Ay, ¿y ella quién es? ¿Y ella quién es? ¿Quién es ella? Ella es Jackie, mi hija, le presento a Jackie, mi hija Mucho gusto, qué bonita su hija Ay, muchas gracias Sale a la mamá, ¿verdad? Sale a la mamá Muchas gracias De nada Pues mire, mi amiga me dijo que venga Y yo no sé, yo vine Pero no sé a qué Porque todo depende No sé ¿Cuál es la sorpresa? Me dijo que hay una sorpresa para mí Me dijo que me van a hacer algo Pero yo no sé ¿Qué es lo que me van a hacer? Necesito que me explique Bueno, mucho gusto de conocer aquí en persona Imagínense Ay, qué carne y hueso la Chimichan Ay, qué carne y hueso la Chimichan Ay, qué carne y hueso la Chimichan Ay, como que ya me está cayendo bien Ay, es que a mí me cae muy bien Yo siempre veo los videos de ella y me fascina Muchas gracias Pero yo nunca pensé que de verdad Yo la iba a ver en persona Y miren Pues me atreví a grabar hoy Porque la verdad que ya no quiero salir En los videos de mi amiga Porque como que ya la gente Como que no me quiere Así siento yo ¿Verdad? Entonces yo digo ¿Para qué voy a ir? Si ya no furula Imagínense Pero bueno, explícame ustedes Bueno La sorpresa que le tenemos No se vaya a preocupar Que no es nada malo A mí me dijo Gabriela Que a la Chimichanga No le gusta peinarse Y que no le gusta maquillarse Eso le dijo Entonces Ella me llamó y me dijo Entonces Mi hija y yo Decidimos darle esa sorpresa Que la vamos a peinar Y la vamos a maquillar O sea, una transformación ¿Qué dice? ¿Acepta? ¿Se deja? Como que me huele mala cosa Como que me huele mala cosa Ay, pero ¿por qué? Porque lo que pasa es que Si ella dice que yo no me peino O sea, yo sí me peino Y me miro muy bonita yo O sea, siento que no necesito tanto Porque soy muy hermosa O sea, yo no necesito esas cosas Y una mujer maquillada Digo yo Me voy a arruinar la piel hermosa que tengo O sea, no sé Como que me huele mala cosa Y no sé si mi cachito va a querer No sé Ok, ok Ok Le aclaro una cosita Claro Claro, es una chica muy hermosa Pero usted sabe que La vamos a dejar aún más bella ¿Qué dice? ¿Acepta? Mire, acepto tal vez Este, que me di una peinadita Así un poquito suave No tanto garabato Porque como que no me gusta Andar con tanto garabato Y me gustan los labios Maquillarme Como mi amiga Es que mi amiga Como que me inspira Mi amiga Gabriela Ajá Entonces No mucho Tal vez sí Pero tal vez lo voy a pensar un ratito ¿Qué le parece? Bueno, le doy un tiempito Para que lo piense De todas maneras Se ve bonita Pero créame lo que A su cachito Usted le va a fascinar Si ahora le gusta Con la transformación Más enamorada va a estar de usted ¿Qué dice? Como que ya me está convenciendo Lo que voy a hacer Es que le voy a llamar El cachito primero A ver qué dice ¡Cachito! Ay, ¿cómo estás? Te extraño mucho Estoy llamando Porque quiero Como que Me está diciendo Como que me quieren hacer un make-up Ajá ¿Te gusta así natural? ¿Natural? Ay, cachito I love you Yeah Oh, yes I love you so much Ok I see you later Ok Besos Ok Lo siento, amiga Pero me dijo que no Le gusta natural al hombre Ya ve Ya ve, yo les digo Que las mujeres Tienen que amarse Como son O sea, yo no necesito Tanto Si así soy hermosa Así que Lo siento Ahí se queda con su maquillaje Y pues Me da un gusto Conocerla Algo en que yo le pueda ayudar Algún consejo Porque, o sea Yo vine acá Porque me iban a maquillar Pues yo no sabía Ok Pero ya viendo bien la cosa Aprovechando Como usted Conoce a mi amiga Le puedo dar la terapia gratis ¿Qué le parece? Me parece bien Entonces le voy a hacer una consulta Pregúnteme Bueno Pues no se quiso peinar ¿Podrán creer ustedes? ¿Para qué? No dejó maquillarse No dejó peinarse Pero bueno Que no sea de por gusto la visita Yo le voy a pedir un consejo Como psicóloga ¿Qué me aconseja usted Para que mi esposo Este más enamorado de mí? ¿Qué me dice? ¿Qué consejo me da? Tiene que sacar las garras Tiene que tener Dominio de sí misma Ok Tiene que atrapar al hombre Que se vuelva loco Así como yo tengo al cachito Que ese hombre Ese hombre Lo tengo así Mire Comiendo de la mano Comiendo de la mano Así es que quiero tener el mío yo No sé si lo ha visto el hombre Cae pero redonito Me hace caso en todo En todo lo que yo le digo Wow Entonces usted tiene que Tiene que amarrar a su macho Porque El dominio de sí misma Mire la Gabriela Como que me ha agarrado el consejo Porque ahí como que le dice la gente Que se le va a ir el hombre Que porque no se peina Que no sé qué No No tiene nada que ver eso No Seguridad Mujeres Seguridad en la mujer Uno mismo Si no hay seguridad El hombre como sea Se le va a ir Mechuda Arreglada Pedorra Como sea El hombre se le va a ir Por cualquier motivo Se le va a ir Si usted no tiene seguridad Olvídese Ah ok Sí Y a ver a dónde está su esposo Bueno ahorita se lo voy a presentar Pero mucho cuidadito Oh sí Yo soy una mujer de confianza totalmente Mucho respeto Ahorita se lo voy a presentar A mi esposo Y bueno Muchísimas gracias Le doy gracias Por esos consejos Yo sé que esos consejos Me van a servir Y de mucho Sí ya verá que sí Y bueno Chimichanga Aquí le presento A mi esposo Luis Hola ¿Cómo está Chimichanga? ¿Cómo dice que se llama? Luis Sí Ay don Luizón Luis Sí Ay don Luizón Y guapo el hombre Mire usted Mire Y hace ejercicio usted Sí Mire usted Que tremendo músculo Ese hombre Ese sí es un macho Mire Es que la mujer lo cuida Lo alimenta Le cuida Mire la figura A ver parece don Luizón A ver parece don Luizón A ver parece don Luizón Mire Mire Es que come bien Ese hombre Mi respeto Usted Usted sí sabe O sea usted me está preguntando cosas Pero es que usted sí sabe Y don Luizón lo se llama Luis Perdón Ay es que usted me recuerda a alguien Sí Sí ¿En serio? Sí es que Luis se llama el esposo de mi amiga Gabriela Los Arcángeles Y yo como estamos en confianza Le digo Luisón Y por eso se me dispara Disculpe usted No da el problema Sí pero es que Ay dice Don Luizón ¿Esta psicóloga entonces? Sí Soy una psicóloga bien preparada Oh qué bien Excelente trabajo Sí 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 Muchas gracias Sí ¿Y a qué se dedica? Yo soy cocinero Cocinero Ay o sea que le cocina a usted Sí Claro Claro Y le cuida la figura Oh pues claro Es que me cocina saludable Saludable Sí Ay don Luizón Ay perdón don Luis Ay que se me Ay Bien guapo el hombre usted Ay muchas gracias No yo le digo la verdad Hay que decir uno como mujer la verdad Pues el hombre como que está atractivo Como que Si lo cuida bien ella lo cuida bien Se ve Sí verdad Lo que se ve no se critica Exacto Entonces don Luis Don Luis perdón Un placer haberlo conocido Gracias Y espero que no sea la primera vez Ay le vamos a recomendar más personas que necesiten psicología Sí muchas gracias Muchas gracias Gracias a usted Sí un placer Bendiciones a usted también Gracias Besos Gracias 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 Entonces amigas Yo como que me voy despidiendo Me voy Y como que me trataron Ya me dejaron solita aquí Pero no me dieron agua No me dieron nada Como que son tacaños Chuchos Pero Ya me voy Me voy sin decir nada